Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, ¿quién sabe si supiera que nunca la he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí? Estos son los versos iniciales de la cuparcita, quien dice el tango más famoso del mundo. Como no podía ser de otra manera, ese tango tiene su historia y hoy se las voy a contar. Bienvenidos, esto es Costa, la contadora. Costa, la contadora. Se estrena, se reestrena y llegan a tocarla seis veces en una misma noche. Pero esta cuparcita pasa al olvido de Uruguay y acá nace otra polémica, porque el primer ejecutor de la cuparcita fue el maestro Firpo. Y el maestro Firpo afirmó hasta el día de su muerte que él le había agregado compases de otros dos tangos. Matos Rodríguez le dice que la canción es solo de él, Firpo le dice que la registramos juntos de ninguna manera. Y rápidamente Matos Rodríguez vende a la agencia Breyer los derechos de la cuparcita por 50 pesos. Se pagaban cinco en esa época, pero él logra que se los paguen 50. Bueno, un autor, un tanguero, estaba la noche que se ejecutó la cuparcita por primera vez y le comenta a Pascual Contursi que hay una música para poner letra y le escriben una letra y le bautizan el tango, lo rebautizan, mejor dicho, poniéndole Si Supieras. Eso lo graba Gardel, se transforma en un éxito. Y Matos Rodríguez estaba en Francia y Canaro le dice, ¿sabe que grabaron su tango? ¿Qué tango? Ese que usted grabó, ese que... Pero si no tiene letra. Bueno, si le pusieron letra. ¿Cómo le pusieron letra? A mi tango nadie le puede poner letra si no soy yo. Escribe rápidamente Matos Rodríguez una letra que, bueno, quedó en el olvido. Él hizo un juicio, recuperó los derechos de su obra porque había vendido los derechos de la cuparcita siendo menor. Bueno, toda la vida le llevó el litigio con la cuparcita porque él decía que solo se podía tocar con su música y su letra. La viuda de Pascual Contursi le hace juicio porque dice que lo perjudicó a su marido porque no pudo el mundo todo disfrutar de su obra. Y hay quienes afirman que Matos Rodríguez murió de la angustia que le producía que no lo reconocieran como el autor del tango más famoso del mundo porque terminó siendo un éxito. Que Piazzolla decía que era el tango peor escrito, pero que tenía una magia excepcional. El tango estuvo en el cine, en el teatro, estuvo en televisión. Y quienes dicen que esta historia es complicada, también dicen que la cuparcita es propia, que el músico que la toca la siente suya, la pareja que la baila la siente suya, el músico, como les dije, que la ejecuta, el cantante cuando la canta. Y nosotros cuando la escuchamos, todos nos sentimos diciendo, si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, quién sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Mis amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme, nadie quiere consolarme en mi aficción. Desde el día en que te fuiste, siento angustia aquí en mi pecho. Decí, muchacha o percanta, ¿qué has hecho? Con mi pobre corazón. Sin embargo, conservo aquí en mi alma ese cariño puro que tuve para vos. Si estás en todas partes, pedazo de mi vida, una canción querida que nunca olvidaré.